muy buenas bienvenidos a yew estamos en el silken gran hotel durango la semana pasada estuvo aquí movilla david movilla que nos contó cosas la verdad que es súper interesante la entrevista con el míster y hoy tenemos otro míster este verano la cosa va a entrenadores se están sentando todo entrenadores y el siguiente es entrenador y la última semana el último lunes de julio será otro míster pero vamos con el de esta semana porque es un entrenador lo voy a decir que está de moda o sea lo que está haciendo este míster es de ensalzarlo de valorar y sobre todo de tener en cuenta porque las cosas si se hacen bien ahí están y de verdad que es un entrenador insisto que lo está haciendo muy pero que muy bien y manos de la sota muy buenas muy buenas gracias por esas palabras pero bueno yo creo que no lo estoy haciendo yo bien sino toda la gente que me rodea el club y sobre todo los grandes protagonistas que son los jugadores que creo que hemos tenido la suerte de de dos campañas hacer unas plantillas y tener un cuerpo técnico espectacular con un gran trabajo de joseba y toda la gente que está por encima y bueno soy una parte más de todo ese gran trabajo que está haciendo el baracaldo eres una pata más pero ahora la tiene un poco tocada si como vamos bien bien menisco han quitado un cacho menisco y si he tenido los dos últimos meses un día me pasó en pleno partido de la cesare que se me bloqueó la rodilla que me chocó en línea y a raíz de eso he tenido otros dos bloqueos y al final sí que sí que se ha roto un cachito de menisco bueno el 60% me han quitado pero bueno esto va rápido cosas que pasan estuvimos hablando de las rodillas a mí también me pasaron esas cosas lo de encasquillar la rodilla que desagradable doloroso además por sí doloroso y sobre todo la última vez porque las dos las dos primeras que luego cuando fui al hospital después del partido de la vesbe y otro antes de viajar a la palma en dos días tenía molestias pero estaba bien pero la última vez sí que sí que me ha dado mucha guerra me dejó que no podía apoyar y he estado pues todo el verano de vacaciones con muletas y bueno ahora ya han solucionado y adelante bueno manol arranca otra temporada ya estáis encima entrenando pretemporada puede ser quizá la época menos atractiva para el jugador pero bueno es fundamental también no hay que cargar hay que llenar la despensa para que toda la temporada vaya de lujo sí yo creo que es la parte la parte más importante junto con la confección y acertar en la plantilla yo creo que es donde se crean las dinámicas donde se crea por las intensidades donde se crean los mensajes que tú quieres para el grupo la manera de trabajar la manera de que sea el día a día y fundamental pesada o sí que se hace porque la mayoría de la gente está de vacaciones pero bueno quita que es que es algo que gusta y que y que bueno el rato que pasamos intentamos que sea a máxima intensidad y sobre todo sabiendo que eso es llenar el depósito de gasolina para para luego poder hacer una gran temporada ya no pasará lo de las agujetas sino ya están muy preparados no bueno yo creo que algo sí pasará ahora yo creo que lo que más pasa es el tema de ampollas y todo eso los calores eso es y igual por la falta de costumbre de hacer tantos cambios de sentido y demás sí que es lo que más guerra agujetas yo creo que un poquito también también aparecerán pero pero bueno las agujetas desaparecen al día siguiente volviendo a empezar o sea que recuerdo cámara chiqui en junio visión de honor nos entraron a pochi joséuris meléndez y entramos muchísimo me damos unos niños pero nos metió unas palizas terribles y siempre decía agua con azúcar y un poquito de bicarbonato el que tenga champán no sé si bien si viene bien tampoco 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 es malo pero pero bueno yo creo que ahora ha cambiado mucho no sé de qué años hablarás tú pero ahora sí que sí que se ha cambiado porque ahora siguen siendo exigentes pero como el balón aparece desde el primer día yo creo que se hace bastante más a menos de que esas pretemporadas que vivíamos los de nuestras generaciones que yo creo que eran bastante más más duras parece que hacías atletismo en vez de fútbol ahora que lo dices yo recuerdo que terminamos el físico y es que no te apetecía coger balón porque las palizas que nos metían eran descomunales era otra manera de entender y eso sí que se ha evolucionado yo creo que hace también que las pretemporadas sean mucho más agradables para todo el mundo primer partido lo tenéis a la vuelta de la esquina no tengo aquí 24 de julio a las 7 contra el eibar sí en la chavalpe porque ese es el día que que se juega que se juega el racing el racing atleti en la cesarre y bien el año pasado empezamos empezamos con el eibar o sea que encantados empezar con el mismo que empezamos el año pasado será exigente pero yo creo que las pretemporadas deben ser exigentes y además como con joseba tengo tengo relación y he hablado hace poco con él es una manera de vernos y de charlar un rato y manol ya está un poco todo posado ya el equipo está en primera red planificación pero hace nada hace a la vuelta de la esquina empieza lo realmente importante pero hace poquito estamos celebrando un segundo ascenso qué barbaridad si la verdad es que han sido dos años yo creo que si te pones a soñar lo es difícil que soñarías lo que ha pasado pero bueno yo creo que hay muchísimo trabajo detrás yo creo que los números la verdad es que en el caso mío y quizá el cuerpo técnico de joseba es que no tienes tiempo creo que nosotros terminamos de celebrar ascenso y al día siguiente ya había reuniones para empezar a planificar lo siguiente en una época en la que es dura también para nosotros porque porque hay jugadores que te han dado mucho el año anterior y al final sabes que no van a estar pero bueno yo creo que los números son dos ascensos que es algo complicado y que queda ahí pero sobre todo yo creo que lo más espectacular cuando te paras un momento a pensar y creo que lo valorarás con el tiempo es esos números de dos años sólo perder tres partidos yo creo que ha sido algo que dice lo hablábamos en el vestuario y creo que era un grupo especial y cuando hay un grupo especial pasan cosas especiales y yo creo que esto que ha vivido el baracaldo ha sido especial pero como tú bien has dicho se ha acabado y desde luego nos van a empezar a juzgar a partir del 25 o 24 que es cuando empiezas la liga y lo anterior en el fútbol lo anterior no vale vale lo siguiente siempre entonces eso queda ahí es bonito siempre se hablará de eso pero ahora hay que pensar ya en lo siguiente que es lo realmente importante en el fútbol siempre lo importante es lo lo siguiente has comentado es muy difícil ascender yo soy de los que creo que en cualquier categoría hasta de tercera regional o sea ascender siempre es difícil porque hay que ganar mucho pero claro ya estamos hablando de unas categorías claro coges el equipo en tercera red y ponerlo en primera red en dos temporadas eso sí que es realmente complicado si por eso es lo que hablábamos creo que que si lo sueñas que van a salir estas dos temporadas no lo sueñas tanto igual sueñas que hay un ascenso y pero bueno creo que se han juntado muchas cosas creo que el baracaldo venía en una situación complicada de estar a punto de desaparecer ha venido gente con mucha ilusión con las ideas muy claras y luego se ha juntado dos grupos que se ha conseguido que el día a día sería espectacular porque la gente que oigo a ver al baraca lo he dicho muchas veces decía joder este baraca que ritmos como juega pues si los hubiera visto entrenar es algo que a los que estábamos dentro lo que más nos llenaba porque es una verdadera pasada este grupo como ha trabajado la intensidad que hemos trabajado y sobre todo la relación que ha habido yo creo que éramos un ejemplo de lo que es un equipo luego el playoff Orihuela eso fue de película 3-1 resultado complicado porque traer un 3-1 al final no es buen resultado pero luego vais a la Cesarre espectacular 2-0 triunfo ascenso locura total sí la verdad es que encima cuando no estás acostumbrado a perder y llegas a un partido tan importante y allí será ese resultado que los primeros 20 minutos fuimos mejores que ellos y fue un partido de eficacia no estuvimos bien y si me pondrías a decir igual sobre todo la segunda parte es de lo peor desde que soy entrenador del baracaldo pero pero el resultado también fue engañoso porque a pesar de no estar bien nosotros tuvimos las mismas o más opciones de ellos de hacer gol lo que pasa ellos fueron muy eficaces y luego pues lo que yo creo que que es este grupo que hemos hablado que es especial pues había el preparador físico cuando terminó el partido decía vamos a ascender fijo porque este grupo se ha puesto así las cosas y lo que está consiguiendo es épico y la manera épica de hacerlo es de venir con un resultado tan adverso y darle la vuelta y lo dijo nada más subir al autobús porque es alguien muy positivo y mucho para adelante y luego se cumplió y manol vi la rueda de prensa tuya después del partido es el 31 y en tu discurso te veía optimista evidentemente sé que en rueda de prensa quizá veces hay que transmitir eso porque es para la ficción para el grupo para la gente pero en el fondo tú confiabas visto quizá lo vistas dicho que no era un resultado justo y tal creías en el equipo los números que había habido durante todo el año si dudas de un grupo que ha conseguido los números y hacer la temporada que ha hecho sería surdo quiero decir si si alguien podía conseguirlo es un grupo como ese que había tenido unos números tan espectaculares y lo único que había pasado para no haber un ascenso directo es que nos habíamos encontrado con otro equipo que había hecho unos números más espectaculares más espectaculares y que al final la diferencia entre el Bilbao Atleti y nosotros fue los enfrentamientos directos si los hubiéramos ganado nosotros hubiéramos sido los otros campeones Charlie Pouso dijo hace unas semanas en este programa que para sentirte entrenador hay que entrenar al Baraka o al Sestao pues pues puede que tenga razón no sé desde luego en Vizcaya yo creo que que el Baraka es un sitio muy especial y yo creo por la gente que ha estado en el River y por años en los que en los que estaba Blas que yo de crío he ido mucho a ver al River yo creo que son dos sitios especiales porque porque tienen masas sociales especiales y masas sociales es que hay muchísima gente en Baraka y ese estado desconozco pero en Baraka sí lo sé que son del Baraka o sea no son de nadie más o sea son del Baraka y luego serán del Atleti serán del Barcelona pero la gente es del Baraka entonces esa eso en este fútbol actual tiene mucho valor y a la gente que estamos dentro hace sentirte especial y te acerca un poco más a ese mundo élite tanto a los jugadores más luego si si vives cosas como este año de de cuatro o tres casi llenos un lleno total en un campo tan bonito y de ocho mil personas yo creo que a los jugadores les hace sentir especial encima es una afición que que cuando vas fuera es que siempre hay alguien del Baraka y ha habido en sitios en tercera red en casi todos y en y en segunda red en algunos en los que parecía que jugabas en casa y manuel que sientes cuando pita el colegiado al final y el Barakaldo sube a primera red pues bueno no sé porque creo que estuve diez minutos llorando y abrazándome a la gente porque se montó una montonera yo ya estaba con problemas de la rodilla no me podía montar en la montonera la verdad es que está bien porque yo creo que la gente de fuera lo disfruta pero cuando se invade el campo sí que sí que luego lo hablábamos el grupo deja de que ese momento que tienes tú con con tu cuerpo técnico con los jugadores de disfrutar del momento no será luego pues aparece la familia mis niñas pues bonito pero claro son diez minutos en los que has vivido yo creo que yo había jugado un playoff con él con él con la culto y había jugado pues copas de campeones y copas del rey con el juvenil del atleti que es diferente los playoff la tensión y este mes creo que sobre todo para el cuerpo técnico es muchas horas de trabajo y mucha tensión porque porque ya son partidos que son definitivos entonces sí que el mes ha sido duro y yo creo que es pues cuando termina la alegría que que mi caso fue fue estar diez minutos llorando yo creo has citado a tus niñas a tu mujer porque al final detrás de un míster hay una familia son muchas horas que no estás con ellos son momentos que llegas tú a casa tocado por una derrota y quizás no estás en tu mejor momento y ellas lo sufren en parte qué importante es la familia también detrás de un míster es básico sí sí si tu mujer o tu compañera no te no te acompañan esto es complicado y yo además menos los meses del vídeo de atleti he tenido dos trabajos yo el baracaldo estaba saliendo de casa a las siete de la mañana y el primer año que entramos más tarde llegando a las diez y media y el año pasado a las ocho y media a las nueve entonces mi mujer trabajando a relevos con dos niñas imagínate lo que se ha tenido que comer quiero decir qué qué es si no tienes a alguien que te acompaña y lo vive contigo eso es muy complicado porque la familia se lleva a una parte o la mayor parte de las ausencias tuyas te emocionas con tus tres jefas joder claro es es lo que quiero decir que es lo que lo que las que más sufren la vida de un entrenador de que son muchas horas fueras incluso fines de semana y las que más sufren eso que dices tú que que la vida de entrada como como se juzga mucho por resultados más que por trabajo pues cuando los resultados no son buenos hay un sufrimiento es como si todo el mundo que quería un trabajo estaría continuamente siendo juzgado por en cualquier trabajo y con con una daga de que de que si no hace las piezas que tiene que hacer se va a ir a la calle o si yo que sé o si tiene algún error se entonces quiero decir esa esa presión es grande y luego pues hay miles de entrenadores que igual ya tienen una vida resuelta porque han tenido una vida profesional yo que sé de futbolista y pero hay otros que es una manera de también llevar ingresos a casa y una profesión y a veces la tienes que compaginar con dos trabajos entonces es decir tu vida son ese trabajo más luego todo lo que te lleva que las horas de un entrador no son las horas de solo el rato que estás en el campo hay muchas horas detrás y luego pues lo he dicho antes y la suerte que he tenido estos dos años de tener un cuerpo técnico espectacular que hace que todas esas tensiones que vive siendo entrenador sean mucho más relajadas y mucho más tranquilas ahora son tu mejor de fútbol sí bueno ella ha dicho tú antes de si el baraca y el river son especiales pues ella se ha enganchado el baraca se ha disfrutado muchísimo porque lo que te digo es un es un club que las categorías que hemos estado nosotros incluso ni estando en el atleti ni estando en el juvenil tú ves a tanta gente que siente esa pasión por él por el equipo entonces a ella y a muchos amigos míos se han enganchado al baraca y tus hijas también les gusta el fútbol son futboleras sí pero bueno están en edades que también sus sus amigas y sus cosas que han ido a partidos pero pero no tanto porque porque son edades que les toca disfrutar otras cosas vamos a escuchar el primer protagonista de hoy que a este creo que le conoces de algo agua pues nada que decirte que no sepas creo que es ilusionante pasar cada día contigo estar en el día a día disfrutar de ti aprender contigo y como te he dicho tantas veces agradecido de que contaras conmigo y como dice tu lema esta temporada seguiremos a fuego así que me das a hacer emocionarme hoy a buen dios un crack yo creo que muchas veces me han preguntado y y uno de los mejores fichajes que ha hecho el baraca sin lugar a dudas qué importante es un buen segundo para un buen entrenador es muy importante y luego es yo creo que dentro de un cuerpo técnico el puesto más difícil porque porque yo que he sido he sido de joseba en el basconia yo creo que cuando eres segundo entrenador de que al final renuncias a cómo ves tú el fútbol y lo que tienes que hacer es ayudar a que esa idea que tiene ese primero se lleva a cabo ir a muerte con las ideas de ese primero e intentar desde 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 el mayor respeto ayudar a que cosas que tú veas que pueden mejorar esa esa manera de trabajar ese modelo que tiene el primero ayudarle entonces es algo porque al final los segundos entrenadores son entrenadores y renuncian a muchas cosas que ellos verán o que harían diferente y hay que hacerlo con con mucho respeto con mucha lealtad y y fernán es un crack en eso con fernán tenéis esa relación de igual el diálogo no y manol aquí hijo igual este cambio igual esta opción aquí estamos perdiendo o sea tiene esa libertad contigo de proponer opinar yo además soy abierto a eso lo que pasa que luego siendo un segundo por eso es tan bueno hay que ser inteligente de que en momentos cuando un primer entrenador tiene algo muy claro darle otras opciones es es absurdo y los buenos segundos entrenadores no entran en cosas que ya tienes tienes clara entran en cosas que no tienes claras o en cosas que ellos ven que se están repitiendo que se están haciendo mal y luego es es gente que te que te apaga muchos fuegos quiero decir es gente que que hace que 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 cosas que a ti te pueden desgastar no te lleguen me está recordando estuvo mendi también sentado en el programa hace poquito y él hablaba de fran rico y me decía que le conocía también fran amendi que sabía cuando tengo que decir cuando no es el momento os conocen también son una especie de como nuestros psicólogos si me permites porque sabe cuando tengo que entrar a otros cuando cuando no es el momento cuando quizás un mensaje de ánimo cuando es un mensaje de estar de tranquilo claro y yo sigo diciendo el papel del segundo o sea es fundamental da un equilibrio total y encima en los momentos duros se suele decir que que la soledad del entrenador si no está rodeado de gente este perfil es duro porque siempre cuando las cosas no van bien estás jugado estás jugando cuando las cosas van bien pues cuando no van bien estás jugado por jugadores por entorno por entonces tener a alguien que te des equilibrio que sepas que está ahí pase lo que pase es fundamental hay una cosa que me gusta de ti que siempre ensalza es mucho a tu cuerpo técnico o sea es que siempre les nombras les citas hablas en plural no hablas de yo y lo haces recurrentemente o desde hace mucho tiempo porque te sigo y es algo que lo haces insistes mucho en el grupo en el cuerpo técnico hombre porque los nombres salen aquí el equipo de imanol hay mucha gente que meten las mismas horas y la misma pasión que yo en lo en lo que se hace y entonces en lo que consigues tienen el mismo valor que tú seguramente si yo no hubiera tenido el cuerpo técnico que tengo pues igual los números no hubieran sido tan tan buenos como han sido vamos con otro qué tal que bien amigos de yo aprovechando que tienes ahí a imanol creo que es un buen momento para usar una frase que él dice que es que cuando a un jugador le pones una etiqueta es muy difícil quitársela y creo que es aplicable también a él porque mucha gente tendrá en su cabeza la imagen de el entrenador que fracasó al que cesaron del hilo atlético y sólo hay que ver lo que ha hecho en los últimos dos años en el baracaldo para ver que esa etiqueta no es que se la haya quitado es que la ha arrancado de cuajo porque es un pedazo de entrenador y sobre todo una gran persona que hace que los que trabajamos con él en el día a día nos sintamos muy valorados que notemos la confianza que tienen nosotros y que además se aprende mucho no infinito a su lado todos los días lo único a ver si tienes por ahí un diccionario de inglés para dejarle porque tiene algún problemilla cuando quiere meter palabras de idioma en las charlas pero por lo demás es un tipazo un grandísimo entrenador y merece la pena que todos los que veis yo escuchéis lo que tenga que decir ahora mismo un abrazo a todos te han dicho que soy muy emocional y la lleva eso me cago en la leche joder otro crack otro otra parte importante de lo que hemos hecho este año y un gran chaval como el fútbol sí 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 la verdad es que ha sido un descubrimiento porque porque tiene una capacidad sobre todo como ha estado con nosotros en el día a día que me parece una parte fundamental porque hay analistas que no están en el día a día y luego analizan desde fuera yo creo que es fundamental que oiga los mensajes que oiga lo que se dice en el día a día cuando termina el partido tú tienes un análisis de lo que has estado hablando durante la semana de dónde podías hacer daño o dónde en balance defensivo había que estar pendiente de cosas y lo tienes plasmado en lo que se ha hecho y en lo que no se ha hecho y eso es es un valor muy grande porque yo creo que el vídeo hay que utilizarlo lo justo y con cosas muy claras y y ander tiene la capacidad de de sacar cosas muy claras en muy poco en muy poco tiempo en muy poco tiempo quiero decir de volumen que le enseñes a los jugadores y luego que es un gran tipo y muy humilde y muy muy trabajador lo que consigue ánder es es muy difícil porque lo que dices tú en poco tiempo sintetizar exprimir y sacar y poner todo en bandeja eso es lo difícil y ander es un fenómeno en eso pero luego yo voy a lo personal también es que yo también lo conozco con tertulio cuando puede porque evidentemente a todo no llega pero es un chaval 10 es un chaval que lo da todo educado cercano para mí de verdad de compañeros de profesión ánder es referente por su forma de ser pero encima en el día a día el rato que estoy yo con él estoy seguro en el día a día con ánder todo tiene que ser muy fácil pero bueno es lo que hablábamos antes cuando se juntan gente gente especial pues aparecen cosas especiales y él entonces hemos dicho sobre todo gente normal o sea gente que hace su trabajo que lo hace con la mayor pasión que hay y que lo hace sin ningún afán de protagonismo ánder le deseamos lo mejor el techo de ánder no sé ni dónde está porque este chaval al tiempo porque es muy bueno lo he dicho antes y lo vuelvo a decir es muy bueno ánder vamos con otro que éste también y éste también es bueno al habla el entrenador de sin manos que vaya trabajito medais entre tú y el otro con la salida de balón bueno espero que este año sigamos disfrutando del fútbol como hemos venido disfrutando estos dos años anteriores aunque sé que el reto va a ser mayúsculo y mucho más difícil si kevin te pone problemas llámame que le pongo firme al power acá el entrenador de los sin manos que decimos ahí bromeando y eso pues otro que ha hecho un gran trabajo y que hace unas tortillas de la hostia si tienes que tú tienes relación con él que te traiga un día una tortilla patata que son increíbles eso me ha llegado eso es y luego tiene una manera peculiar de ver la portería y creo que ha hecho un trabajo espectacular y este año ambos ten a lleva los años que está con él a un nivel de la leche y una y que este año es el primer año que ha trabajado con él creo que da un paso hacia adelante espectacular entonces parte de todo eso es el trabajo de de este de este gran tortillero es un crack además me gusta hablar con gente que sabe tanto porque la figura del portero es muy importante y preguntarle yo a borja le digo que ha cantado que aquí se le ha comido que aquí ha fallado me gusta preguntarle pero de cualquier equipo es a veces que le manda alguna pregunta tal y él claro él tiene que siempre proteger a sus porteros me imagino que eso también es una faceta complicada porque a veces a ver si las chopas las chopas a todos lo vemos les aprieta mucho en el día a día borja como trabaja él si yo creo que de una manera es muy muy perfeccionista en la manera que viene la portería es el busca que coincide un poco con la manera que ha tenido el fútbol de ser muy agresivo en la portería y defender hacia adelante está muy pendiente del tema de reducir y luego ya sabes que es otra persona que se expresa bastante bien entonces yo creo que les tiene que marear en todos los mensajes que le da y se ha visto que que el trabajo de él estos estos dos años que está conmigo con los porteros ha sido muy bueno entonces otro que forma parte de todo de todo esto que se ha conseguido hemos presentado algunos que te acompañan en el día a día pero como vemos insiste si es verdad el secreto no es imán o de la sota por supuesto que es fundamental pero que estás bien rodeado y tú también les ensalzas que les da su posición no hoy no sé si habrá mensaje y está el generador de cohetes santi que llevamos que es un profesional increíble o sea y ese sí que es otro como he dicho antes de fernando que consigue que muchas cosas que desgastan a un entrador no le lleguen y y ha hecho un gran trabajo lo hizo en el amor de vieta y lo ha vuelto a hacer ahora importante lo que acabas de decir que a ti no te llegan ciertas cosas joder quiero decir que el entrador al final es yo siempre considero que está para ayudar a los jugadores pero claro esa ayuda relativa tus decisiones ayudan ayudan a unos y perjudican a otros sí que sí que hemos intentado trabajar y lo hemos conseguido que menos pero es caco este año que llegó y luego encima tuvo una lesión un poco larga yo creo que todos los jugadores son más de mil minutos y hemos conseguido que haya una competencia interna interna brutal pero pero sí que es verdad que puestas pues todo el día tomando decisiones decisiones que a veces son duras a gente que no está haciendo mal su trabajo todo lo contrario pero bueno es parte del fútbol y yo creo que se ha conseguido dentro del vestuario dar un valor a eso que en el fútbol que es increíble que un deporte colectivo que el fútbol es un deporte colectivo no sé el por qué sobre todo por parte de los que forman parte dentro y muchos los jugadores se convierte a veces en muy individual y otra de las grandes virtudes que ha tenido este baracaldo estos dos años es que el concepto colectivo estaba por encima de cualquier cosa y a esos jugadores que hay momentos que que las decisiones que se toman les hacen participar menos ha habido gente pendiente sea del cuerpo técnico o de los propios compañeros pendiente de esos momentos que es obvio que son duros para el jugador se hagan lo más a menos posible y manol te escucho emocionado y al final lo pienso que jodido tiene que ser ser entrenador pero qué maravilloso la vez no sí yo creo que es algo muchas veces hay momentos que dices lo dejas pero yo creo que cuando has parado a los 10 días estás pensando en volver no sé qué tiene y pues sí que da y tiene sus cosas duras pero tiene sus cosas buenas como como ver crecer a la gente que está a tu alrededor y que las les has ayudado a que haya un crecimiento en ellos y que les vaya mejor las cosas o sea mejores jugadores vamos a nombrarle indica buján joder qué maravilla el niño el niño prodigio que es ha sido espectacular hay en estos dos años hay muchos jugadores que su crecimiento ha sido ha sido enorme y si no obviamente hemos de casi todos no porque si no no puedes conseguir los resultados que hemos conseguido pero indica vino siendo un niño y entre entre todos porque yo creo que en el crecimiento de indica tiene parte mucha parte de culpa también el grupo de compañeros que ha tenido y a ver dónde está su tope porque porque es un jugador especial es un jugador que como afine lo que se ha dicho del boom de nico que está viendo ahora los que hemos trabajado con él sabíamos que salvando las diferentes las diferencias obviamente porque porque nico es un perfil atlético y un perfil físico post top pero se decía que en el momento que afinar a afinar a su eficacia en cuanto a goles y en cuanto a asistencias su influencia pues iba a convertir en un jugador como se está convirtiendo ahora y lo está haciendo la eurocopa pues creo que indica su crecimiento va por ahí si consigue que su eficacia su toma de decisión respecto a la finalización ya y al asistir a compañeros ya generar ocasiones de gol como eso lo mejore es un jugador a tener en cuenta porque dicho desde los perfiles que es diferente es como nico son jugadores que visualmente son muy espectaculares es como como los que hablan del baloncesto que dicen un jugador nba un jugador europeo que los jugadores de nba son muy visuales y parece que todo lo hacen pues son dos perfiles de jugadores que tú les ves en el campo y esas arrancadas y esas situaciones tan eléctricas que tienen hacen que sea muy visual que a la gente hostias y indica es un es un perfil de de ese jugador le seguiremos encima ahora como sur y gorri la verdad que sois muchos los que me habláis de él y bueno tiempo al tiempo pero muy trabajado y eso es fundamental y le gusta el fútbol muchísimo o sea hoy en día como se han puesto las cosas lo hablamos mucho los yo creo que los jugadores aparte de las condiciones y obviamente hay muchos que por condiciones y talento van a llegar porque tienen ese don como tiene el que hace música como tenía betoven como tiene el picasso como tenía son gente que tiene un don pero sí que ahora hay muchos jugadores que en base a trabajo y sobre todo a tener una mentalidad muy fuerte de querer ser mejor cada día su límite que estaría en cierta categoría lo puede superar porque lo que se ha convertido el fútbol es es muy atlético y entonces hay gente que en base al trabajo a la mejora y al tener una conciencia de querer ser cada día mejor su límite que esté en equis seguramente lo supere entiéndeme conmigo que le gusta el fútbol haya gente que le gusta y hay gente que lo vive mucho y bojan es uno de ellos que se prepara que se cuida que quiere mejorar yo creo que ahora ahora los niveles cuando llegas a ciertos niveles lo tienes que hacer porque si no a no ser que seas un fenómeno lo tienes muy complicado lo tienes muy complicado porque alguien que sea menos fenómeno que tú y está haciendo ese trabajo y ese nosotros hemos tenido que por eso aparecen las cosas hemos tenido muchísimos jugadores por no sé qué no dictarán de lo que hacen los jugadores del primer equipo del atleti de ley bar en segunda división no dictará hacen lo mismo lo que pasa que el problema que tiene es que algunos también tienen otro trabajo al que ir pero pero en la alimentación en descanso en preocuparse de la mejora en gimnasio en ahí en estos niveles muchísima gente que pasa que no ganan tanto dinero como como los que están más arriba vamos a ver si te parece también de tus inicios pero te hablo también de chiqui el fútbol en santurchi jugadas o bueno jugué hasta lo juvenil vamos como jugador yo creo me decidí nada más salir de juvenil sí que hubo alguna cosilla pero por mediación de que de ir a algún equipo regional o algo pero tenía muy claro que que me gustaba tanto el fútbol y como con futbolista tenía muy poco futuro me dediqué nada más salir de juveniles empecé a entrenar a críos y como jugador pues yo creo que el que no me pondría nunca a mí mismo creo que yo era el jugador y las cosas de los jugadores que no me gustan o sea era miedoso era lentote era y nada si te recuerdo que que viví pues ascensos en ese grupo y a veces pues en muchos años era capitán pues porque sí que lo que dices tú vivía mucho era muy implicado bueno como jugador justito justito y si es verdad que los últimos años ya ya incluso aunque aunque no jugaba si era alguien que comunicaba mucho y es el último año que estuve en juveniles el míster gonchar que luego llegó a entrenar al primer equipo del sandwich en segunda vez me decía tú tienes que ser entrenador porque entrenando incluso en el baquillo pues daba instrucciones no sé era algo que llevaba me estaba pendiente de la gente que estaba bien que no estaba bien no sé y luego que hay un día en el que dices yo quiero entrenar quiero seguir progresando me voy a formar voy a por ello no eso ha ido todo poco a poco porque yo siempre hice mi carrera incluso la carrera de empresariales que tengo la hice trabajando entonces ha ido poco a poco ha ido surgiendo ha ido el proyecto de na me viene cuando me viene a vivir aquí pues luego estuve en el baracaldos y en las inferiores un par de años luego estuve en el proyecto de na que se hizo hace muchos años de esos grupos que habían de vine a la culto estuve pues cinco o seis años en las inferiores y luego estuvo un año en el yurre taco y de segundo entrenador y luego me salió la oportunidad de entrar al primer equipo dos años dos temporadas tengo aquí 2013 2014 2014 2015 y ahí sí que igual te cambia un poco porque ahí así que llegas a tercera división y en las inferiores de la cultura del bang había extendido con el nacional de la cultura división o no con una generación increíble de olachea que ha fichado ahora por el sporting galarza arroa barrena totti tenía veñaz al verde y gente que luego ha jugado años en tercera y que jugó en muchos de ellos jugaron conmigo en esos años en tercera división allí hicimos un equipo súper joven y del entorno yo creo que de fuera sólo había tres o cuatro jugadores uno de ellos el gezaba del que el que ahora ha ido al levante que está en el burgo se ha sido capital del burgo muchos años y teníamos el resto eran gente del pueblo y teníamos una media yo creo que el primer año teníamos de 20 con 8 y el segundo de 21 con 2 o sea era y eran todos chavales que habían estado en la base de la cultural que es molina que está ahora con conmigo en el baracaldo y y nada es fueron dos años un año con una primera vuelta espectacular y la segunda que sufrimos de aprendizaje y la segunda entramos siempre yo y a raíz de eso es cuando surge la mi primera etapa lezama aquí tengo en la dos mil dieciséis no perdón en verano de 2015 ingresas en lezama para dirigir al juvenil división de honor eso es 2015 en la generación de peru no las cual niñigo vicente salado algunos jugadores que han estado en que éramos campeones y otro otro año desde desde el grupo que vivimos y de aprendizaje porque porque lezama tiene sus cosas buenas pero es un sitio complicado porque es complicado bueno porque porque yo creo que hay mucha responsabilidad y luego hay muchas personas trabajando y muchas personas pendientes de que todo de que todo salga salga bien y en estructuras tan grandes pues 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 surgen situaciones que que a veces pensan relaciones y hacen hacen complicado porque el atleti es un mente enorme y cuando algo es enorme hay muchos intereses y problemas enorme bueno pero bueno es decir para alguien que desde niño su familia ha sido del atleti que te llame el atleti y estés allí es algo muy importante y luego es como todos yo he vivido cosas muy bonitas en mis dos etapas y cosas no tan bonitas pero como en cualquier profesión y en cualquier lado en la 16 17 es el segundo yoseba echeverría el gallo que está la experiencia muy buena tengo una persona muy inteligente y con muchas ganas en esa época que él empezaba también de ser entrenador muy respetuoso y un aprendizaje a lo que hemos hablado antes de lo que de lo que es ser segundo entrenador que creo que es dentro del cuerpo técnico el puesto más difícil de y luego pues pues un año bonito en el que yo estuve muy a gusto con él y además sigo manteniendo relación y además yo creo que es el primer contacto que tienes allí tienes con mucha gente de gente que son mitos y que tú que ha sido del atleti pues trabajar con ellos pero bueno él es un tío muy normal con un gran sentido el humor y a mí desde luego tengo muy buenos recuerdos de ese año después sales al eibar a juveniles yo me quedan dos años de contrato y veo que allí pues no estaba a gusto en no no en ese año en el basconia sino en la situación que vivía allí o en parte de lo que la gente que estaba allí tomaba decisiones respecto a mí a pesar de tener dos años de contrato pido salir y luego con rafael corta regresas en 2019 juveniles dos temporadas quedando campeón y demás los dos años y el uno se para por el cob y en un equipo muy especial porque con ese equipo teníamos en las bandas a nico serrano y a nico williams casi nada pues pues era un año y teníamos un gran equipo con muy buenos jugadores y además que se creó eso que te he dicho antes que se ha generado en el baracaldo que los dos años de juveniles se creó ese de que el grupo está por encima de cualquier cosa y fue una pena porque porque se paró y ese año no hubo copa de campeones y copa del rey que en años posteriores se ha hecho muy bien pero claro en esos torneos y que tener jugadores tan diferenciales como como eran nico serrano y nico williams en ese momento es difícil y más en un sitio como como lezama es complicado mi primera etapa en mi primer juego y también tenía un jugador que vamos diferencial no lo siguiente que era índigo vicente que era una cosa espectacular es un jugador que parece que en el balance ofensivo tiene una cámara y ve las cosas tres segundos antes que el resto yo es un jugador en el que disfrutabas viéndole entrenar porque su creatividad y era espectacular y luego el año ese sí que sí que fue una pena porque 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 había un grupo muy bonito para haber hecho muy bien en esas dos competiciones me habla meñigo vicente que desde iker muniain no veo tanto talento en un jugador no yo es fíjate que trabajamos hace con yo creo que el balance ofensivo yo el mejor o sea ya te digo que es un jugador que da la sensación que que ve las cosas tres segundos antes de lo que va a pasar importante es eso bueno yo tengo anécdotas de cosas que le voy a hacer que eran decías tu madre te sorprendía como lo ha visto no si había situaciones que que tú decías hostias tío pero 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 el otro día hablaba con eca en cintagoya que está en el racing precisamente con vicente y me decía que no me puedo imaginar que a y o sea lo que dices tú o sea de repente como ha visto ese pase es una cosa como que no es que nadie lo ve y de repente hace así tata y la y la pone y la gente incluso a esos niveles se sorprende es decir es algo y además es alguien que le gusta mucho el fútbol y yo espero verle algún día en san mamés o si no en primera división porque es tienes que tiene cosas muy muy especiales yo creo que este año ha hecho una gran temporada y lo que le va a dar es que que tenga continuidad en eso que hace porque todo el mundo que ha estado con él entrenando en el día a día o aficiones que la hayan visto porque la afición del atleti la habrá visto en categorías inferiores no ha llegado a ver en san mamés la gente del racing estará flipando porque es eso es es un jugador que te sorprende que me da la sensación de que a vicente lo que hay que darle muchas veces es liderazgo o sea ese tiene que sentir muy importante o sea darle como ese protagonismo esos galones y en el racing ha sabido dárselo yo creo que liderazgo no se da si no se gana entonces igual se la ha ganado ahí y en otros lados no ha conseguido a veces se habla y había dicho cotorro del tema de las etiquetas sobre todo en mi experiencia en lezama hay veces que se etiquetan a los jugadores con ciertos defectos que tienen que todo el mundo tiene defectos y se habla siempre de esos defectos y no de sus virtudes entonces yo siempre he pensado que las virtudes a los jugadores hay que mirarles por las cosas que hacen bien intentar moldearles las que hacen mal y sí que hay veces que pasa que en un sitio en el que hay tanta gente tantos técnicos y hay a jugadores que es que no tiene ritmo es que esto no hace es que ya si empiezas a fijarte en eso y miras tu foco en eso al final todo el mundo de eso y no ve lo bueno y entonces hay momentos que a esos jugadores igual no se apuesta tanto como otros que igual son peores pero tienen los defectos y manu tú también sabes de esto pero también hay ciertos jugadores que hay que saber llevarles hay que saber cuándo darles hay que saber cómo darles hay que mimarles hay que muchas cosas porque también soy psicólogos sí pero bueno no es por eso que decía lo de pretemporadas sobre crear un grupo en el que lo grupal esté por encima de cualquier cosa si tú generas eso lo otro es más fácil porque tú ya has creado unas rutinas en las que el jugador ya sabe hasta dónde puede llegar en ciertos y luego yo soy del pensamiento cuando alguien se sale de eso la puerta siempre está abierta 7 de junio de 2021 qué pasa 7 de junio de 2021 te haces cargo del Bilbo Atleti pues una ilusión tremenda y algo que cuando empiezas a entrenar no piensas que te vaya a pasar 13 de diciembre pues ese sí me acuerdo porque es el día que me cesan ¿cómo lo recuerdas? bueno no es un día ahí ya venías de sobre todo los dos últimos meses o el último mes y medio viéndolo venir entonces ahí decir que es un día duro yo creo que no yo para mí lo que vivía ahí fue un desahogo porque porque la rueda se había ido echando en cuanto en cuanto a resultados y en cuanto al día a día era muy duro era muy duro porque no podíamos trabajar en las condiciones que yo creo que una categoría del nivel que es la primera vez se debe trabajar y entonces lo más duro se hizo ese día a día en el que no eras capaz de buscar la manera de trabajar para sacar rendimiento y poder obtener resultados ¿se fue injusto contigo? no, injusto no, en esos sitios se toman decisiones pero bueno es que los filiales son complicados porque hay alguien por encima que tiene unas necesidades en las que esas necesidades están por encima de cualquier cosa y tienen que ser así lo que yo creo que sí yo pedí es que había necesidades del primer equipo y no se cubrían subiendo a jugadores de abajo entonces yo hubo un mes y medio que me encontré trabajando con 12, con 13, con 14 jugadores en una categoría que luego se ha visto posterior de la exigencia que es la primera red y si alguien del primer equipo es importante trabajar con los jugadores que tienes que trabajar por lo menos tener los que crees necesarios para sacar rendimiento abajo es lo mismo pero bueno ahí se dictó a mí no que mejor era que no que esas problemas que se generaban en el Vlodati en el día a día no irían en cadena más luego cuando yo salí todo cambió y el Vlodati empezó a entrenar con 20, con 21, con 22 pero bueno son cosas que pasan y no considero que sea injusto son cosas que en ese momento quien tenía que decidir decidió que eso tenía que ser así y punto yo un entrenador está para sacar rendimiento a veces es difícil según las condiciones en las que trabajes pero bueno ante eso no se puede hacer nada yo intenté lo que se pudo y de eso aprendí mucho aprendí cuáles eran los mínimos para poder sacar a un grupo el rendimiento colectivo y individual que es necesario aprendí cuáles son los mínimos escuchándote no te dieron las herramientas necesarias para competir en primera red no, lo que pasaba era que había necesidades arriba subían jugadores y como había momentos en los que entre tus lesiones o las necesidades que había arriba te encontrabas con 12 o 13 jugadores 14 y así en una categoría de máxima exigencia es muy difícil ten en cuenta que lo máximo que podías hacer eran 6 contra 6 7 contra 7 a jugadores les tenías que cambiar de puestos porque igual no tenías los dos extremos o no tenías los dos delanteros entonces había gente pues un medio centro tenía que jugar de delantero otro de extremo y así es muy difícil conseguir en un deporte colectivo sacar el rendimiento para la competición quiero decir obviamente nosotros seguíamos centrados en otra cosa que es importante que yo no creo que es importante solo allí yo lo sigo llevando al baracaldo y es buscar la mejora del jugador también individual entonces eso lo sigues haciendo pero lo sigues haciendo de una manera que son muy complicadas y luego era una categoría que es que no tenía nada que ver con la segunda B o sea la primera red no tiene nada que ver con la segunda B antigua o sea la primera red es unos play-offs continuos entonces la exigencia era brutal y luego algo que yo no sé hay una obsesión con que los filiales los filiales tienen que estar donde puedan generar jugadores el Vlates ha estado dos años en primera red y no ha tirado para arriba ningún jugador y resulta que cuando ha estado en segunda red ha aparecido Jaureguizar Unai Gómez Eguiluz ha debutado si a la Teti lo que tiene que preocupar es a la Teti o a cualquier cantera es que los jugadores lleguen al primer equipo y porque estén en una categoría más igual esa exigencia les es negativa porque encima de la Teti es un club en el que hay mucha presión yo lo que viví en esos días y eso que tuve que abstenerme es cosas que la gente habla sin saber de algo que o sea lo importante del Vlates es que aparezcan jugadores y yo creo que ya en esa época había muchísimos que habían llegado o sea ya en el primer equipo hay estaban Nico Williams Sánchez vencedor Vivian gente con la que yo he tenido la suerte de trabajar y que habían subido en los últimos 4 o 5 años más luego han aparecido Veñaz ha aparecido Unai Gómez ha aparecido Jaureguizar a Adú a Adú le hice yo debutar con el Bilbao Atleti en el Depo yo creo que fueron 3 jornadas antes y a Luis Bilbao que luego ellos 2 más Veñaz que también tuve intención pero hubo un tema que hubo gente que que hizo porque no sería también le quería hacer yo debutar y luego fueron los 3 jugadores que cuando yo me fui hicieron que que el Bilbao Atleti pegara un salto cualitativo espectacular ¿No te dejaban a subir Juegos del Vasconia? ¿No me dejaban? Ponían impedimentos Es lo mismo ¿no? Bueno no lo sé porque son decisiones que yo no tomaba o sea ¿Y hay que estar a Rafa el Corta organizando? No a mí me llegaba no es que no sé no sé cómo decirte no es que no no se dejaría se decidía que que eso también iba a generar y es obvio al final que es mejor que esté un equipo sufriendo o dos pues bueno en ese momento decidieron que era mejor que que solo sería el Bilbao Atleti y que la pirámide se partiría ahí y luego pues todo cambió es que luego es verdad yo no sé si había alguien por debajo que que decía que no o que hacía porque no no lo sé o si lo sé no te lo voy a decir no pero está claro que es curioso que a ti no te dejaban que subían los jugadores pero luego hay otro momento en el que los jugadores se meten a subir pero bueno igual porque se dieron cuenta que lo anterior quiero decir yo a Rafa y a Andoni que eran los que mandaban eso tengo palabras de agradecimiento apostaron por mí y me dieron el bat Atleti luego las cosas no salieron bien y y tuvieron que que cesarme que ellos en ese momento tomaron esas decisiones que yo creo que para el día a día eran muy perjudiciales luego las cambiaron porque igual se darían cuenta de que de que lo otro que se estaba haciendo no no era lo correcto porque yo sigo teniendo una relación con Andoni con Rafa y después incluso he ido a comer y hemos hablado de las cosas y yo les he expresado el cómo yo sentía de esas situaciones pero que ellos no creo que lo harían si por perjudicar a nadie yo creo que son decisiones que en ese momento se toman ya pero está claro que Manol lo pasaste mal ahí hubo momentos complicados para ti pero bueno lo pasa mal como lo pasa cualquier entrenador cuando los resultados no se dan quiero decir en lo mío igual era añadido porque porque entras en un en algo que que ni en tus mejores sueños igual te hubieras imaginado sobre todo sin haber sido jugador profesional ni jugador del Atleti porque hay pocos en la historia del Atleti que hayan entrenado al Atleti sin haber sido jugadores y dices tú joder y luego ves que no salen las cosas y encima tú sabes que las herramientas que tienes para que las cosas salgan no son las adecuadas pero pero eso pasa en miles de sitios y en miles de estructuras y en miles de equipos que no sean estructuras quiero decir al final lo más fundamental para sacar rendimiento es poder trabajar con las herramientas adecuadas para tener rendimiento quiero decir del primer equipo te pedían 4 o 5 jugadores porque no van a entrar con 15 porque saben que entrar con 15 no sacas el rendimiento entonces eso como tiene que ser así era así y luego se optó pues porque porque eso no se haría hacia arriba pues ya está hay que vivirlo yo lo viví aprendí un montón hombre en lo personal lo pasas muy mal porque estás ante una oportunidad de la hostia y te sale mal y encima pues tú dentro ves que que no has podido que no has andado las circunstancias para que tú puedas sacar el máximo rendimiento a lo que tenías pero son cosas de fútbol pero yo por eso te he dicho desde el principio que no te dejaron las herramientas necesarias para convertir en primera red se dieron las circunstancias para poder tener esas herramientas pero que yo creo que en los filiales pasa mucho porque el primer equipo es el primer equipo y las necesidades del primer equipo son las necesidades del primer equipo entonces luego son decisiones que se toman pero yo creo que no hacia ningún perjuicio salen así luego cambio el tema y salió bien luego llega Pachi y Salinas y terminan salvando al eso es se entrena a partir de ahí sí que se entrena con 21 22 23 jugadores y y consiguen sacarlo ¿y tú jodido en casa? bueno cuando eso en el mundo en la vida cuando te caes hay que levantarse y en el fútbol hay que levantarse más rápido todavía porque porque es lo que hemos hablado ahora hemos hablado de dos grandes temporadas del Baracaldo pero lo hemos dicho antes si yo empiezo la temporada y el equipo no funciona lo demás no va a valer os va a valer lo que se está haciendo en ese momento de todas formas yo te entiendo lo de la oportunidad te digo como atletisale que eres el tener filial lo he dicho muchas veces si no llega a pasar eso no hubiera sido en el Baracaldo y no hubiera vivido lo que estoy viviendo en el Baracaldo entonces al final cuando se cierra una puerta se abre otra y la que se me ha abierto a mí hostias creo que he vivido dos años espectaculares y que seguramente no sé los años que seguir entrenando sean difíciles de conseguir lo que se ha conseguido entonces se cerró aquello y me ha dado la oportunidad de vivir lo que estoy viviendo en el Baracaldo venga te voy a enseñar a alguien que te lleva este lezama Alpa y Mag que tal va la cosa el mundo de fútbol a los buenos entrenadores siempre les da segundas oportunidades a ti te la da y mira como lo has aprovechado disfruta del momento y como siempre ya lo sabes a fuego eso es innegociable y Kevin que te cuente la anécdota del viaje a Brighton de la de la Premier venga a besar cada debate y más ya sabes que te quiero un crack pello un crack o sea de lezama de los que mantengo una relación muy buena y que cuando pues con él y quizá con con Blas de los que te apoyas cuando necesitas porque estos estos dos saben de que va de que va de que va el fútbol y sobre todo que tienen muy buen ojo con los jugadores o sea saben donde hay materia exactamente quiere bien he vivido el lezama lo que te he dicho se viven cosas muy buenas y luego momentos duros entonces hay gente que como en todos los lados en todos los trabajos en todas las familias hay gente que en esos momentos te apoya y él ha sido uno de los grandes apoyos y este sabe lo que es el atleti sabe sus valores sabe transmitirlos y es una pena que esté un poquito lejos ahora pues es yo te nombraba dos Blas y Pello para mí son sentimiento atleti total y yo creo que ellos sí que son una demostración de lo que es el atleti y lo que son los valores del atleti y cuando hablan del atleti si tienes oportunidad de hablar con ellos que yo creo que has hablado se ve a leguas que es el verdadero sentimiento que tiene la gente de la calle o la gente que no ha tenido la posibilidad de vivir situaciones en Lezama o de haber estado trabajando en Lezama porque yo creo que para que todos los que somos del atleti joder cuando te llaman de allí es la hostia porque porque si eres del atleti y tu familia ha sido del atleti es un sitio especial porque el atleti es un club especial y Manuel con tu salida de Lezama luego como sigues viendo el transcurrir de la factoría Sur y Gorri con lo de Pachi luego Wingen luego Payarés como viste todo ese proceso bueno yo creo que que se creó alrededor yo creo que lo he explicado antes yo creo que en el vio atleti no hay que estar tan pendiente de la categoría en la que he estado de los resultados que está hay que estar pendiente de lo que sale y yo creo que ahora en la primera plantilla del atleti si te pones a tirar seis años yo creo que hay diez o doce jugadores que han salido de Lezama y se acaba de ganar una copa del rey es que ese es el valor de lo que hay del primer equipo hacia abajo ese tiene que ser el valor pasa que cuando si la gente se empieza a preocupar más de en qué categoría tienen que estar o dejan de estar pues pierdes un poco la perspectiva y el trabajo dentro se hace duro porque además son muchas críticas que no sabes en qué condiciones se está trabajando o lo mismo en el fútbol el atleti vive de camadas hay camadas en las que en las que salen muchísimos jugadores ahora están saliendo jugadores de un talento increíble pero ha habido muchos años que es difícil que salgan jugadores del talento de Sancet de Nico Williams entonces yo creo que lo que hay que sentirse es orgulloso como se ha sentido siempre de lo que hay debajo y del trabajo que hace toda la gente que está por debajo pero si estás preocupado y empiezas a que es una vergüenza que el Vilo Atleti esté en puestos de descenso bueno pues oye igual lo que hay que es ayudar a esos jugadores que eso es bueno para los jugadores también los que han vivido esos años duros en el Vilo Atleti estoy seguro que esa experiencia les va a servir para algunos llegarán al primer equipo o ya han llegado y a otros no esa experiencia les va a servir a mi me dio mucha pena ese año del descenso del Vilo Atleti pero me dio pena no el descenso a mi me dio pena las cosas que se decían de esos chavales de esos cachorros de esos jugadores que estaban intentando pelear por un sueño que tenían una plantilla quizá no preparada para la primera red en esos momentos tenían que competir cada fin de semana contra equipos de capitales de provincia contra equipazos salían casi sabiendo que iban a perder y se decían unas barbaridades de esos jugadores que les había tocado estar en esa situación en esa plantilla en ese contexto y no es fácil y de verdad se les dio mucho a esos jugadores del filial pero mucha caña bueno pero de esos mira esa plantilla y mira a ver que va a haber unos cuantos que van a jugar o en el primer equipo o en primera división o sea que lo tengo claro pero bueno es lo que digo que que en el en el Atleti yo creo que tenía que haber mucho más respeto a al trabajo que se ha dado y que sean los que estén dentro los que juzguen es como dicen joder fue el fútbol te puede pasar los resultados no eran y a mí me tocó salir y ya está pues en el Zama los que están en cada momento tienen que juzgar los trabajadores que hay dentro y el resto de afición tiene que estar pendiente de que salgan jugadores y yo creo que los últimos años lo vuelvo a repetir o sea ha sido una pasada tú el primer equipo del Atleti tiene una plantilla jovencísima o sea jovencísima o sea hayan salido en los últimos 5 años 10-12 jugadores yo creo sin tenerlo apuntado yo creo entonces ese es el valor de lo que se hace en el Zama en cuanto a paciencia contigo quizá no se tuvo la suficiente con Vingen tampoco bueno porque se entró en una dinámica muy crítica hacia el Bilbao Atleti y luego es como todo si llega a ser el año que ha hecho este el primer equipo pues pues todo se tapa entonces ahí había que y luego me imagino que no sé cómo funciona pues la gente habrá gente que le interese según quien esté unos aprietan otros no aprietan y hay que echar claro porque al final aprietan hacia esos entrenadores hacia Vingen que es un gran entrenador y con el que tengo relación yo he coincidido en el Zama y es un gran tío al otro chico yo no le conozco pero al final atacan hacia eso cuando a esos les ha puesto alguien es decir y luego es curioso con Payares sí que tuvieron paciencia porque ya estuvo jornadas bueno pero yo creo que ya lo triste de de esos dos años yo creo que es que no había pasado nunca que en un Bilbao Atleti haya cuatro entrenadores o sea no tiene ningún sentido en un club que es formativo o sea pero ningún sentido y creo que con gente que en la base había demostrado que que había hecho bien las cosas entonces se tiró más a esa opinión pública o a o a esa obsesión con que el Bilbao Atleti tiene que estar el Bilbao Atleti tiene que que ayudar a que como es el Vasconia como es el juvenil como son los cadetes como son los infantiles a que salgan jugadores de nivel independientemente de la categoría que están y vuelvo a decir a veces están en una categoría menos igual hace que el jugador crezca más porque está con una confianza brutal que en una categoría en la que estás con el gancho todo el día y no tienes las herramientas emocionales ni tienes porque el Baracaldo vamos a tener este año una plantilla bastante joven pero si tienes gente con recorrido que ya ha vivido situaciones pero en los filiales normalmente es gente muy joven que si encima hay un run run alrededor pues es todo mucho más complicado se ha complicado y más en un equipo tan sentimental como es el Atlético y quiero decir que que si en algo somos especiales es en ese sentimiento en en esa en esa pues historia que tiene y en esa filosofía tan especial entonces a mí personalmente y a muchos nos extraño el perfil de Payares que no conocía ni el fútbol vizcaíno ni la categoría no conocía su plantilla llegó no ganaba no ganaba no ganaba no ganaba no ganaba y el equipo entró en barrena en una dinámica negativa y le tuvieron hasta el final entonces con otros había poca poca paciencia a nuestro entender con entrenadores que conocían el fútbol vizcaíno la casa la categoría tenían el culo pelado a mí me llamó la atención que le tuvieran tanto tiempo pero no igual era una dinámica ya estaban en una dinámica muy mala igual tampoco era no lo sé no desconozco porque yo ya estaba totalmente desconectado de Lezama y pues bueno duro porque me imagino que como todo el mundo pues tanto Vingen como Payares lo pasarían mal los días posteriores a salir de Lezama con lo que tú viviste dentro con las pocas opciones que te dieron en cuanto a herramientas vuelvo a insistir uno lo pasaría muy mal en casa ¿no? sí joder pero pero lo yo creo que el entrador lo pasa mal como si si entras en una mala dinámica entrenando al Baracaldo al Galdacano o a la cultural de Durango quiero decir que si si tú esto lo haces de verdad y lo haces con pasión cuando los resultados no porque vamos yo considero que los entrenadores estamos para ayudar y para sacar el máximo rendimiento cuando cuando no se da el primero que te machacas es a ti intentando buscar soluciones para para que ayudar a esos jugadores a que den rendimiento entonces cuando cuando aquello pues lo pasas mal en mi caso lo que más hacía es pues de la oportunidad que se perdía pero en lo demás yo creo que también hay mucha gente que dice que hasta que no te echan no eres entrenador entonces pues mira pues pensabas pues ahora ahora ya soy ya soy entrenador o sea ya me han echado que no me había pasado nunca pues bueno pues ya y aprender a mí sí que luego viéndolo cuando quitas esos momentos tan duros que pasas y sobre todo que ves a pues a a tu mujer y a gente de tu familia que lo está pasando también mal pues es aprendizaje la vida es aprendizaje y sacar de esos momentos duros las cosas que crees que te pueden ayudar para para el futuro y Manuel que se aprende más de lo malo o de lo bueno yo creo que de lo malo ¿no? porque porque yo creo que cuando estás viviendo cosas malas tienes que sacar energía tienes que tirar para adelante tienes que levantarte entonces tienes una perspectiva de buscar soluciones a eso malo que te está pasando cuando te pasan cosas buenas lo que tienes que hacer es no engañarte y pensar en por qué salen esas cosas buenas para que cuando aparezcan las malas sigas en esa base quiero decir porque en el fútbol al final tú puedes estar haciendo el mismo trabajo y los resultados no llegar es más el año ese del Atlético yo recuerdo tres o cuatro partidos de situaciones en las que has pegado un palo y a la siguiente te meten el gol y pierdes 0-1 o tú has tenido una ocasión clarísima y o haces 20 minutos buenísimos que podías ir ganando 3-0 y al final pierdes 3-1 es decir el fútbol es al final eficacia lo que tienes que creer es en el trabajo que haces cuando te va muy bien estar tranquilo y cuando te va muy mal agarrarte a ese trabajo y a esas experiencias que te ha dado los años de entrenar y a la gente que te rodea antes hablábamos de etiquetas y a Immanuel de la Sota le pusieron una etiqueta cuando sale del EZAMA te digo cuál es no sí me pusieron en esa época no miraba yo mucho nada te lo voy a decir que Immanuel es un entrenador formativo no es para categorías superiores bueno eso la verdad es que cuando estás en de mitad de etapas en el EZAMA no en la última en la última no se hablaba mucho de eso quizá en la anterior se hablaba mucho de eso y formativo que esto es un deporte ¿de qué es el deporte? de ganar eso de que tú en un deporte pienses que un jugador va a crecer sin tener importancia al ganar o perder un jugador tiene que aprender a ganar a perder y tiene que saber que siempre sale a ganar pues cuando juegas al parchís o cuando juegas y es una parte fundamental y dentro de la formación no es lo más importante obviamente sobre todo cuando eres pequeño pero es algo que forma parte de un juego los juegos tú te gustan porque se puede ganar o perder y porque te hace ilusión el ganar entonces eso de formativo sí pues puedo ser formativo si añades lo de competitivo o sea porque para que yo pienso un equipo funcione tienes que ayudar a que los jugadores saquen lo mejor de sí y ayudarles es potenciar sus virtudes sobre todo y los defectos que tengan intentar o disimularlos o ayudarles a que desaparezcan y sobre todo que los conozcan el conocer uno qué se le da bien y qué se le da mal yo creo que también es fundamental para un jugador saber cuáles son sus virtudes y quizá algunas carencias precisamente para que no se vean pero que sepa cuáles son las carencias y luego yo creo que cuando tú atacas un defecto de un jugador o una carencia tienes que tener mucho cuidado que no acepta sus virtudes o sea yo creo que cuando tú planteas o enseñas vídeos o quieres ver algo que se repite en un jugador que se puede mejorar lo que tienes que hacer es que no le afecte a sus virtudes porque el querer cambiar eso como le afecta a sus virtudes y hay muchos casos en que intentas hacer algo y lo que haces es perjudicar peor el remedio que la enfermedad por eso cuando en los sitios formativos hay mucha gente que machaca mucho eso ya lo hemos hablado antes de fijarse mucho en los defectos o sea de la gente hay que fijarse en las cosas buenas que tienen y las cosas malas pues ayudar a cambiarlas o intentar no verlas si se puede y Manol lo que sí hiciste es me imagino en tu foro interno demostrarte a ti mismo que eres un gran entrenador lo acabas de demostrar en estas dos temporadas y vienes haciéndolo pero en tu foro interno te van a decir a ver si hicieron muchas cosas de Manol de la Sota entonces también es un orgullo personal pero que más de uno habrá visto quién es Manol de la Sota como entrenador pero bueno eso si estás en el mundo del fútbol es que si es que el mundo del fútbol es así el mundo del fútbol cuando ganas la gente alaba y cuando pierde la gente machaca y es así y lo que hay que hacer es no darle importancia porque porque es que es 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 igual lo más duro para el mundo del entrenador es que lo que hemos hablado antes es que se juzga por los resultados no por el trabajo pero bueno es así porque luego es obvio que que cuando tú quieres cambiar una dinámica de algo es mucho más fácil echar al entrenador que echar a 22 jugadores entonces quiero decir que eso va con con el negocio lo que tienes que hacer tú es pensar en en lo que tú eres como valor y que a veces los resultados van a ir bien y otras veces van a ir mal ya pero uno como un míster va madurando va viviendo experiencias y eso se va aprendiendo a digerir esos golpes a digerir esas críticas eso es un proceso porque tú al principio me imagino que en el Zama por ejemplo en un momento dado te saldría otro tipo de reacción somos personas o sea hay un momento a ti en el Zama que te saldría igual de haber dicho tres cosas pero igual te la janjan y luego ya desde la calma desde el pozo tranquilidad pero creo que eso es un proceso eso también es madurez emocional y personal pero decir tres cosas a qué te refieres pues a decir qué es lo que ha pasado en el Zama contigo o por qué cosas que no te han molestado cosas que no se han hecho bien cosas que se hicieron después a posteriori contigo no injusticias que tuviste desde dentro pero es una cosa que no quiero decir si tú eres encima del Atleti ¿qué voy a hablar yo? cuando es hablar es lo mismo de criticar a quien me cesó que es el que me puso entonces no tiene ningún sentido apuestan por mí no creo que sea un tema de que tengas que decir y menos en un club como el Atleti o sea del Atleti que voy a hablar yo mal a quien le tuve que decir las cosas se las dije y además en este mundo que tú conoces muy bien si tú después de aquel momento sales diciendo porque no he tenido no sé qué porque no sé cuál la gente va a transversar y dice que son momentos de porque estás dolido porque no sé qué que nada tiene ningún sentido no es dolido el mundo del fútbol es así no salió bien y a mí desde luego me ha ayudado y me ha hecho luego vivir lo que estoy viviendo o sea que no tengo ningún tipo de de rencora hacia hacia nada y lo que he tenido a quien se lo tenía que decir se lo he dicho se lo has dicho obviamente y te quedaste mejor no sé si te quedas mejor o peor tampoco tienes soy una persona que cuando tengo cariño a alguien y le tengo que decir algo que no me ha gustado se lo digo porque soy así y luego tendrías gente como me lo has dicho antes cerca gente tuya que en esos momentos te tendrán que aguantar te tendrán que apoyar fundamental sí pero bueno cuando vives momentos tan duros como esos cuando los resultados no son y estás cerca de ir en el mundo de entrenador la gente cercana a ti lo único que haces es apoyar no necesitas ni hablar ya ven que que es duro y ya está pero bueno vuelvo a repetir yo lo que aprendí de esas situaciones y de lo que estoy viviendo ahora es que hay que llevarlo todo a la mayor normalidad y cuando van bien disfrutarlo que en el mundo del entrenador es complicado porque siempre tienes que estar tomando decisiones y cuando va mal es decir yo he hecho todo lo que he podido y en el fútbol enfrente también otro equipo que está trabajando y que quiere ganar entonces lo que pasa es que bueno si es verdad que en el Baracaldo este año estos dos años perder perder se ha perdido poco a ver que te dices Rastión Kevin y Taimanol antes que nada mandaros un fuerte abrazo a todos los televidentes del programa de Kevin y darle las gracias por dejarme este rinconcillo para hablar un poco de Imanol pues ante todo Imanol darte mucho las gracias desde que nos conocemos no ya como entrenador que bueno tus méritos y tus resultados están ahí sino yo sobre todo quiero hacer hincapié al Imanol como persona nos conocimos en Lezama estuvimos trabajando varios años juntos con grandes jugadores trabajando día a día creo que hicimos un gran equipo y ahora hemos vuelto a coincidir en el Baracaldo entonces la verdad es que estoy muy orgulloso de poder compartir contigo este camino y sobre todo pues lo que más ilusión me hace es lo que te digo conocerte a ti a tus crías a tu mujer Ana porque creo que bueno formáis una gran familia estamos muy contentos todos los que estamos alrededor y que sigas igual como entrenador no tengo duda de que te va a ir muy bien y al Baracaldo también pero sobre todo que sigas igual con tu misma filosofía de vida que nos va a ir bien a todos a fuego a opa Ima y a opa Baracá un fuerte abrazo vuelvo a decirte como buscas te han dicho que soy muy emocional y pues bueno es el que ha apostado por mi en el Baracaldo teníamos una una relación de de Lezama vivió él momentos buenos y momentos no tan buenos míos y ya lo ha dicho él somos también creo que aunque ahora sea mi jefe somos amigos y y también me alegro por él que 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 he dicho antes del cuerpo técnico es una parte importantísima de lo que estamos haciendo y que y que a él le vaya también como como le está yendo el Baracaldo ¿Sabes de lo que me alegro? Ivánol estáis disfrutando sí bueno volvemos a lo mismo yo creo que los entrenadores disfrutar disfrutar no disfrutar mucho te digo el porqué te digo porque porque cuando tú pues como ahora o sea has logrado el segundo ascenso consecutivo y a los dos días tienes que estar pensando en la gente que te ha dado la hostia si va a continuar si no va a continuar en la misma liga estás en una racha buena ganas partidos pero has ganado el partido y estás pensando que que haya gente a ver cómo levantas a esos que les has dejado fuera de la convocatoria que no les has puesto a ver cómo consigues que vuelvan a ir todos al 200% entonces es lo que decías tú no sé qué tiene porque porque la verdad es que 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 cuando estás metido en la rueda cuesta mucho disfrutar y os suelo decir yo suelo disfrutar cuando a veces ves al equipo que dices hostias ¿cómo van? o cuando estás entrenando dices hostias que yo creo que eso es donde más se disfruta porque en el resto como estás continuamente tomando decisiones que a unos les vienen bien a otros no les viene tan bien pero que tienes que ser honesto y y tomar las decisiones por el bien del grupo ¿qué es lo más difícil de ser un míster? un entrenador yo creo que esto que para mí yo creo que esto que las decisiones que tomas hay a veces a gente que no se lo merece y le perjudican porque te estás privando de 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 hacer algo que encima como yo exijo mucho en el día a día pues encima se lo merecen y y tú estás continuamente tomando decisiones en las que les privas de jugar que a un jugador es lo que más le gusta entonces yo creo que dentro de la vida del entrenador es esa y luego la otra que yo creo que cuando te pasa empiezas a relativizar el el vivir tanto del resultado que te genere a veces tanta tensión sobre todo cuando no hay rachas buenas el saber que como se acumulan resultados malos te puedes ir a la calle yo creo que son las dos cosas más desagradables de de esta profesión ¿y qué no debe tener un míster? pues en mi punto de vista yo creo que no crece más importante que los jugadores que yo creo que lo he dicho antes un entrenador es un ayudador entonces tener bien claro que tú estás para ayudar y que y que los los verdaderamente importantes son los jugadores ¿referentes tuyos? bueno como siempre te ha gustado ver con Blas lo he visto de muy niño y era un adelantado a su tiempo luego aquí sí que me marcó en la manera de entrenar de Chaurraga que yo estaba en el juvenil de Asier sí estaba yo en el juvenil de de la cultural y él estaba en el primer equipo y su manera de entrenar de de hacer muchas cosas en espacios reducidos y sí que me hizo cambiar ciertas cosas de de cómo de cómo entrenaba y luego a nivel global hay tantos buenos que he visto Marcelino tenía cosas muy buenas Ernesto tiene cosas muy buenas y yo no he estado dentro nunca en el vestuario de él pero dicen sobre todo en gestión de grupo Mendy la semana que viví con él espectacular que también trabaja de una forma de esa haciendo muchas cosas en reducidos y además con una gran gestión yo creo hacia los jugadores desde la naturalidad y la normalidad y de otros pues no has visto luego los referentes que tienen cosas que te gustan de todo las cosas de guardia de club club yo creo que me gusta por porque es alguien que lleva los partidos a ritmos muy altos y busca tanto con balón como sin balón hacer daño continuamente y además es el fútbol que como espectador me gusta porque hay otro fútbol el de los bloques medios bajos que como profesional lo veo pero como espectador no veo ninguno yo suelo ver partidos para tema de de tu trabajo pero cuando veo uno por placer tiene que ser uno de equipos que me gusta que haya ritmos que haya idas y vueltas que que no haya que no haya mucho como se ha visto en la Eurocopa mucho esperar y mucho no ir a por las cosas tanto con balón como sin balón eso ya como veo tanto fútbol cuando veo por placer veo lo que me gusta es que Manuel es verdad que los que vemos mucho fútbol para presenciar un encuentro que digas que pasada a veces cuesta yo veo mucho fútbol inglés porque yo creo que ahí es muy diferente y yo creo que hay muchos equipos que que los dos equipos van a ganar el partido yo siempre he entendido que hay equipos que van a ganar el partido y otros que que van a no perderlo que son los los equipos que que juegan que es lícito todo yo hablo de gustos y y a mí me gusta ver a gente que que está continuamente yendo a ganar el partido y que si hay un gol va por el segundo y que si hay dos va por el tercero porque es el fútbol que me divierte otra cosa es que no hay ni uno ni otro es mejor y y como profesión veo de todo y me gustaría trabajar con entrenadores que tengan un perfil totalmente diferente al que tengo yo porque seguro que aprendería cosas de todas formas y Manuel también me imagino que los místers en este caso muchas veces hacéis en función de lo que tienes también haces lo que puedes te quiero decir tú puedes tener una intención de presionar arriba de ir a por el rival de querer tener balón ya pero dan con los ingredientes que tienes cada uno cocina lo que puede ¿no? sí pero bueno al final cuando puedes elegir perfiles de jugadores sabes lo que quieres eliges los que crees que te van a ayudar en eso y obviamente si algo no funciona tienes que que buscar soluciones pero ya cuando llevas tantos años yo creo que todos los entrenadores Mendy es un entrenador que siempre ha jugado igual habrá otros que evolucionen pero cuando alguien encuentra la manera en la que se siente a gusto y que la manera en la que cuando él lo transmite le llega al jugador es difícil cambiar porque es tu manera de entender el juego si tú no ves apretar alto no se lo vas a poder mostrar al jugador yo no veo él irme a bloques bajos entonces es difícil ver a un equipo mío que vaya a bloques bajos porque no creo que sea capaz de conectar al jugador y hacerlo bien entonces luego obviamente con las herramientas que tienes siendo tan importante como es el resultado tienes que buscar soluciones porque como no las encuentres no vas a durar mucho hombre y este mensaje está en para chavales que quizás están empezando a entrenar en regional y ellos pueden querer jugar de una forma pero por eso digo que con lo que tienen pues no pueden quizás jugar a lo que quieren y sobre todo irán madurando aprendiendo equivocándose pero el día de mañana cuando realmente puedan fichar a jugadores y vayan para arriba y digan yo quiero a este quiero a este quiero a este podrán jugar más o menos a lo que quieran pero cuando uno empieza en fútbol regional me imagino que también con lo que tienes pues nos intentamos aportar pero bueno con lo que tienes lo que te vas a encontrar enfrente también es de un mismo nivel igual si puedes llevar enfocar esa manera que tú tienes yo creo que la cuestión cuando entrenas es que el jugador cuando llegas al jugador y el jugador cree en lo que le dices tienes muchísimo ganado y ayuda también los resultados cuando tú ganas es más fácil que el jugador crea en lo que estás haciendo es que les estás dando motivos para creer en ti eso es cuando pierdes pues vas a tener que pelearte más para intentar convencerles de que ese es el camino o si tú crees que el camino que tú has planteado en un principio va a ser imposible buscar las soluciones que tengas para que el equipo compita bien y Manuel y sobre todo conocer al grupo qué importante pasáis tantas horas juntos tantos momentos buenos momentos malos pero al final sois una familia pasáis muchas horas juntos pero conocerás el vestuario sí pero bueno conocer más al final es lo que te he dicho antes yo creo que en todo vestuario se marcan unas pautas y en esas pautas todo el mundo entra en esas pautas y luego las relaciones son como sea cada uno yo sí que soy una persona muy empática y sí que tengo relación cercana con los jugadores y cuando tengo que apretar a pieto pero cuando tengo que ser cercano pero bueno según el perfil de persona que eres si eres una persona no hace falta tener una relación muy estrecha porque al final tú con los jugadores estás en mi caso el rato que entrenas el rato que entras al vestuario dar la charla previa explicar lo que vamos a hacer o enseñar los vídeos que tengas que enseñar lo demás yo al vestuario es una cosa que es de ellos entre ellos sí que yo creo que hay más y luego es como seas tú yo soy cercano y sí que me preocupo por todo el entorno de los jugadores en lo que me entremedía y si veo que alguno está teniendo un problema ajeno a lo que vivimos allí le intentas ayudar pero al final es un trabajo y de lo que se trata allí es de que yo les ayude a sacar lo máximo y de que ellos saquen lo máximo saca rendimiento eso es luego como sea cada uno hay gente que que desde su personalidad será más cercana o menos cercana con los jugadores y luego Imanol cuando igual en un momento de estos de que no te gusta nada lo que estás viendo de que pierdes los papeles de que pegas tres berridos ahí sacas la furia sí pero bueno no sé quiero decir si la gente está haciendo lo que tiene que hacer en cuanto actitud y y los mínimos que hay que tener para competir faltarán mejor o peor las cosas no hace falta otra cosa es cuando alguien se salta se salta de esos parámetros que el grupo ha marcado entonces ahí sí que las cosas se complican pero en lo demás o por un mal resultado cambiar el resultado claro que afecta y a un entrador más porque porque como los acumule ya hemos dicho que es malo pero tampoco te tiene que afectar hay que llevar todo a la normalidad lo que se intentó la semana después del Orihuela del palo del resultado es convencerles a los jugadores de que de que lo íbamos a sacar y no hacer un drama de aquello llevarlo a lo que estábamos haciendo siempre ganar ganar y ganar eso es no pero hablo del día a día de llevarlo a una semana enfocada al trabajo a trabajar muy bien a ver en que podíamos mejorar o que nos podíamos esperar de como iba a ir a Orihuela y ayudar al jugador a la que tendría las máximas herramientas para conseguir ese resultado que lo que se consiguió y vamos con un test rápido ¿vale? un equipo el Baracaldo el Baracaldo es puedo decir el Baracaldo y la cultural de Durango porque fue el el primer equipo que apostó por mí agradecido a la cultura y y a Fernan Milbao mucho hombre yo siempre le llamo Presi para mí siempre va a ser Presi eh Fernan que grande yo suelo quedar varias veces con él al año y eso joder le tengo muchísimo cariño yo también le quiero mucho a Fernan de la acuaría de mi tío de toda la vida un fenómeno todavía cabrón me sacas a gente que Fernan Milbao que me emociona un gran tío sí un grande a ver el Baracaldo es especial y y me está haciendo vivir a mí un momento espectacular la Cesarre es para mí ahora el mejor campo del mundo un jugador Marahona un entrenador pues Klopp lo mejor de ser entrenador el ver a a a a jugadores crecer lo peor pues eh lo que hemos hablado antes las decisiones que perjudicas a veces en decisiones a jugadores que se merecen todo y la dependencia que hay del resultado partido que recuerdes con especial cariño joder último en la Cesarre una derrota para olvidar una derrota para olvidar en juveniles eh el primer año que estuve yo en Lezama eh cuartos de final de la Copa Campeones contra el Málaga a penaltis jugando la prórroga con uno de menos y y yo creo que que deberíamos haber ganado y luego ese Málaga fue campeón que su delantera era Ontiveros y el Neziri el más ruñón que has tenido en el vestuario pues alguien que tengo mucho cariño cuando lo vea se va a reír Iker Montes el impuntual pues joder ahora no los porteros suelen ser bastante los últimos en salir eh no sé el por qué el bromista el bromista pues con cortezón me he reído mucho yo estos dos años en el Baracal otro grande y le tuve yo aquí un año en la cultural cuando cogimos ¿quién no puede faltar a una juerga? ¿quién no puede faltar a una juerga del mundo del fútbol? pues yo creo que mis dos amigos de de infancia que jugué con ellos en el Santurchi y y que me ha reído muchísimo con ellos ¿taco, goma, aluminio o mixto? lo que necesite el campo en el que juegues ¿cerveza o calimocho? pues antes era de calimocho pero ahora soy de cerveza fíjate ¿tortilla de patata con o sin cebolla? con cebolla ¿una ciudad? ¿una ciudad? Bilbao ¿un lugar para perderte? pues o Santurchi que como no vivo allí ya cuando voy es especial y el pueblo el que suelo ir el pueblo de de mi suegra en Guadalajara que disfruto mucho ¿a qué le tiene miedo Immanuel de la Sota? ¿a qué le tengo miedo? pues no sé a fallar a la gente que te quiere ¿un deseo? salud para todo el entorno pues Immanuel ha sido un placer estamos en el Silke en Gran Hotel Durango y aquí tú también puedes hacer momentos importantes sí mi noche de bodas o sea que fíjate la recuerdas con cariño me imagino claro que la recuerdo no igual tanto como si hubiera nacido 20 años antes pero pero bien bien venga vamos con el último vídeo de de la entrevista ¿otro que me vas a hacer emocionarme o? bueno cari sabes de sobra que en casa te apoyamos en todas tus decisiones que te apoyamos en los momentos buenos y también en los malos pero lo más importante de todo es que no cambies y que sigas soñando yo lo seguiré haciendo a fuego joder sois unos cabrones eh bueno es Ana pues mi compañera de vida todo cuando tú eliges que alguien te acompañe en la vida y encima es como sella que es que es la mejor la mejor pues por chapó y la madre de mis hijas pues si Manuel ha sido un placer me voy a quedar con el lema ese de a fuego porque los que te conocen y te quieren si te has dado cuenta insisten en el a fuego eso es muy tuyo ¿no? si pero bueno es algo que ha nacido en siempre he tenido en todos los equipos había alguna frase que que durante el año surgía y luego la mantenía y y aquí en el Baraka ha surgido porque porque es es un pueblo de hierro y fuego entonces surgió a a raíz de eso y y hubo gente alrededor del Baraka de toda la vida que empezó a a le gustó y empezó a darle bombo y y creo que que verlo el día del Orihuela allí plantado por 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 la peña que lo hizo fue otro momento que me emocioné que como tú has sido muy cabrón y te has informado muy bien has buscado emocionalmente en todo el momento porque porque es algo que que bueno eh vivo la vida con pasión y entonces sí que cuando aparecen cosas que me tocan me emociono y soy de emocionarme bastante en el vestuario que que cuando vean esto algunos jugadores en estos ratos que me he emocionado dirán ya está el puto el puto ima emocionado pero bueno es así pues te digo una cosa igual es Ana que te está llamando bueno luego cogemos el teléfono también te digo una cosa yo creo que hay que emocionarse en la vida y hay que transmitir y hay que decir lo que uno siente y hay que sacarlo sí yo creo que sí hubo épocas que eso me incomodaba pero ahora es así y tampoco lo puedes controlar y sí que estos dos años respecto a lo futbolístico han sido muy emotivos y cuando hablo de cosas de estos dos años me emociono he hablado de cosas anteriores y no hay tanta tanta emoción cuando también he vivido cosas muy buenas pero creo que esto lo tengo muy presente y creo que ha sido muy bueno lo que estoy viviendo en el Baracaldo para mí y para la gente que me rodea pues Manuel espero que la siguiente entrevista que estemos juntos que te emociones que será buena señal que sea fuego siga a fuego que esa llama no se pare y que sigas a este mano también pues muchas gracias y he estado muy a gusto vuelvo a decir que sois un poco cabrones que habéis tocado bien donde teníais que tocar pero bueno he estado a gusto y además hemos hablado un poco de 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 lo que es de mi trayectoria corta al lado de otros que vienen aquí que la tienen mucho más larga y he estado a gusto y daros las gracias y para otra vez que necesité algo me decís y lo enfocáis en emocionarme tanto cabrones es que ricasco vives cerquita vives en Yurreta así que bueno ya hablaremos algún detalle vamos quedar hecha una caña que yo creo que con una caña todo muchas veces hace falta de vez en cuando ratitos ratitos charlar sin las cámaras que también a veces hay que aparcarlas y de verdad y bueno te deseamos lo mejor y es que ricasco por este rato pues muchas gracias a vosotros es que ricasco y ha sido un placer vale y a ustedes volveremos la semana que viene con otro mister hasta entonces que descansen y nos vemos no cambien de canal venga no cambien de canal